Es lo que digo. En otra parte, señores, la hija de Fernandito sobre el resultado de prueba de ADN. Andan unas muchachas por ahí saliendo a decir que tienen una verruga. ¿Qué pasó con eso? Ya se le hizo la segunda prueba, ya no hay más pruebas. Porque tienen una verruga en la cara, son hijas de Fernandito. Parece que Fernandito tenía la bragueta muy alegre. Tengo, no se nota, es bella, como tengo barba, pero tengo un lunarcito aquí. ¿Quieres hacer la prueba, Chichita? No, no, con Enrique Iglesias, que yo soy hermano. Para que nos dividieron. No, desde en Washington. Tú eres hijo de una iglesia, Murch. No me digas. Bueno, a través de su cuenta de Instagram, Paloma Villalona dijo, no tenemos nada en contra de ella. Con esto da cierre mi papá en cuanto a este tema. No quiero opinar, pues no la conozco, no la conozco y es un tema delicado. Pero felicito a Papi por hacerlo correcto, sin más comentario que agregar. En esta prueba de ADN, Fernando Villalona sale negativa por segunda vez. O sea, ya después de una segunda vez, es muy difícil y poco probable que en una tercera prueba se pueda hacer o asimilar o acercar un poquito ante lo positivo, que es un 99%, ¿verdad? Para que sea positivo. El merenguero Fernando Villalona informó que luego de realizarse por segunda vez la prueba de paternidad con Ana Carolina Valdera Muñoz, quien dice ser hija del artista, la séptima sala de asuntos de familia del tribunal del Distrito Nacional reveló hoy que la prueba salió negativa nuevamente. Se han hecho la prueba nacional también. En serio. Quiero informarles que la señorita Ana Carolina Valdera Muñoz, quien difundió por todas las vías posibles que era mi hija reclamando una prueba de paternidad y ADN, yo voluntariamente acepté dicha prueba que se realizó en los laboratorios Patriarribas el 4 de junio del 2019 por vía de la mucosa saliva, ¿verdad? El resultado fue el día 11 de junio del mes, del año presente, 0% dejando excluido como padre, dijo el cantante, en un comunicado enviado a este medio. ¿Qué ganan estas niñas con esto, señores? ¿Sabes quién es la mala? Mira quién es la mala. ¿La madre? La madre, porque la mamá la uno la inventó. Mira, yo tuve una vez un amor, porque las mamá mujeres son así. Yo una vez tuve un amor con Fernandito. Dos veces, pero la primera vez salió... ¿Negativa? ¿Y ahora? ¿Negativa? Ni la prueba nacional no la aprueba. El pobre Fernandito que estaba viendo Netflix. No, no había Netflix, mi amor, en ese entonces. No ahora, lo sacaron en Pobre. Tú sabes que la juventud de Fernandito no fue muy buena, que digamos. Por eso tal vez se están aprovechando. Pero se están aprovechando de eso. No, por eso es que Fernandito duda. Por esa buena juventud que tenía. Por esa buena juventud, ese buen comportamiento. Por eso es que ni mismo Fernandito tiene que hacerla, porque él mismo duda, él mismo duda. De que yo dudo de mí, de como yo fui en esa época. ¿Y yo tuve con ella, sí o no? No me acuerdo. Yo no me acuerdo. No, porque eso fue lo más seguro entre trabajo y ron, ¿verdad? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Díganos. Buenas. Sí. Buenas. Hola. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? Todavía no se ha decidido. Le han hecho la propuesta, pero no hay decisión definitiva. ¿Tú quieres que él se reelija? Se fue, parece. ¿Verdad, flaco? Se fue. No puede llamar con esa recadita. Pero yo me imagino a Fernandito, que él mismo dijo, diablo. Y esa fue. De alivio. No, no, porque tuvo la mamá. La mamá le dijo, yo soy fulana. Tú no te acuerdas ya en la discoteca en el 86, donde yo estaba, tú sabes. En 1977. Sí. Yo estaba con una paedita. ¿Tú no te acuerdas de mí? Hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál, cuál? Porque ahora, si la crió alguien a ella, a la muchacha, ay, Dios mío, perdóname. Si la crió alguien a la muchacha, va a haber un problema con ese hombre. No, porque ella pensó que no tenía papá. Bueno, porque si tiene papá, ahora el papá se va a revelar. No, pero ahora, yo creo que ya ella va para la NASA, Diego. Para la NASA. A vivir allá, mi amor. No, no, no. La NASA hace una prueba molecular o algo. Entraterrestre, la niña. Ella, según ella, lo único que ella hace parece a Fernandito es la verruguita. Ay, Dios mío. Y la ponen. Y la mamá. Es la mamá la mala. La mamá. Mire, doña, usted es la mala. Porque usted le está vendiendo sueños. Usted le puso a usted vendiendo sueños. Esa es la suya. Diciéndole, mira, yo estuve con Fernandito en tal tiempo. Y es posible. La mayimba. La mayimba le dice a la muchacha. La mayimbita. Yo me imagino en los barrios, la pobre. Mayimbita. Llévame un corito. Mira, la mayimba me va. Otro fao. Sí, sí. Yo creo que ella va a tener que mudar. Yo creo que ni redes sociales tiene a la muchacha. No, no, no. Esto es lo último. Es difícil. No, la gente fuerte. Es difícil. Esa mujer. ¿Y dónde salió? Seguro ya estuvo con él. Porque dudó Fernandito. Sí, Fernandito, dudas. No, porque Fernandito estaba en Belén con los pastores. No, pero la señora tiene que ser también, porque hay que resaltar algo, señores. Queremos hacerlo loco, lo chivo loco en este caso. Parece que la señora tampoco estaba muy segura. Bueno, no, ya estabas segura, seguro. Cuando tú no estás muy segura, es que muchos brazos nadaron por ese río. No, ve, ya al contrario, tienen que estar seguras. Porque hicieron una prueba y en la primera prueba fallaron. Y muy bien, hicieron una segunda. Mi amor, pero una persona. No, 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 ella, no, no. Oye, yo sabía que quería hacer una aventura. Ella dijo muy claro en un medio de comunicación. Ella lo dijo muy claro, que no le interesaba lo económico. ¿Y por qué te atoraste? Yo te estoy diciendo lo que ella dijo. Ey, ey, no se pasen. Ella lo dijo textualmente. A mí no me interesa lo económico. Yo solamente quiero una figura paternal. Ay, hombre. Ay, hombre, qué pena. Ya se siente la brisa. Qué pena. Ella quería conmigo, me di pavo. Yo soy morenita también, igual que Obama. Y quiero una figura paternal. Déjame volver. Déjame obenecer. Villalona. Señores. Atención, Fernando, aquí. Villalona está activo.